hola chicos y chicas como están como saben mi nombre valentín bello y hoy les doy la bienvenida a en la cama con valentín no pero voy a reaccionar al crack número uno de sekaichi hatsukoi creado por misaki hartfilia porque bueno tengo en el canal la reacción del crack número 3 pero la reacción del crack número 2 o sea el crack número 2 en sí no lo he podido encontrar por ningún lado ni en youtube ni en facebook ni en ningún otro lado si alguno de ustedes lo tienen por ahí por favor dejémoslo abajo en los comentarios o me lo mandan a mi correo electrónico porque me carga dejar cosas inconclusas de verdad que odio tener el crack 1 y el crack 3 y no el 2 si empiezo algo tengo que terminarlo chucha en fin asumo que no le baja digamos le bajaron el crack número uno de youtube y por eso está en facebook así que muy probablemente va a tener que recortar partes de la reacción porque por algo se lo bajaron pero igual lo voy a tener con audio y todo el tema así que bueno el link del vídeo original de facebook va a estar abajo en la descripción del vídeo y eso recuerden también que tengo patreon y que por sólo un dólar mensual pueden ver no está porque esta va a estar sin censura pero todas mis reacciones de las series sin ningún tipo de restricción y con el audio original ahora sí vamos con el crack número uno de sekaichi hatsukoi creado por misaki heart filia en el pastel un pobre yokozawa bebe ok no conozco esta canción pero le pega demasiado nodera inicia el conteo será en cuanto a inmediato de que 2,3 ok, ahí fueron 3 4 5 6 7 ok 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 Ja 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 yo cuento 15 cuánto era yo cuento 15 ok no no nope Ok Ok, muy probablemente la eliminaron el video por el copyright de las canciones Onodera, chúpamela Oh shit Gay panic Fui Yoshi Salvera y Yokosawa Si, justamente Yo también te quiero mucho Como amigo Más buena de You porque YOLO Son malos con el pobre You Ok, sí, creo que eso era lo malo Que tenía mucha música copyrightizada Ya, pero esta canción le pega perfecto a You, güey Ok, fuera del deseo, está muy larga esta escena y muy larga la canción Con razón se lo borraron el video Y después de años, no sé de cuánto tiempo en realidad que dice Kaichi Hatsukoi Sigo odiando a este culiado Lo odio Oh shit, 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 shit Se viste como puta, camina como puta, habla como puta, pero no le vayas a decir puta porque se emputa la puta Conchito vale, le pega perfecto aquí esa güeya Ok, definitivamente tengo que recortar muchas partes de esta reacción Debería haberla visto con audífonos, güey No pensé que tenía tantas canciones copyrightizadas Porque obviamente no quiero que me tiren abajo en la reacción Oye, el otro día descubrí que Misaki Heartfilia es chilena Por eso yo me extrañaba tanto que... tanto meme, tanta canción chilena ¿Por qué chilena? No Ok, recuerden que sí, es que llegan a encontrar por ahí, por esas cosas de la vida El crack número 2 me lo mandan, por favor, para poder reaccionar a él Porque me carga tener estas cosas inconclusas Ok, chicos y chicas, esta fue mi reacción al crack número 1 de Sekaiichi Hatsukoi Creado por Misaki Heartfilia Si les gustó, por favor, denle like al video Comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para recibir una notificación Cada vez que suba un video nuevo a mi canal También no se olviden de revisar abajo, en la descripción del video Todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal Nos vemos en el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano Gracias Vuelvan pronto, mil besitos, un placer Qué lindo ¿Se separó?